¿Cómo se hace la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Lo legal, pero podemos argumentar que nos solidarizamos de una manera con los otros compañeros y venimos en apoyo para que no vuelva a pasar lo mismo, porque el tema es que ellos argumentan desde el municipio que se ha cometido un par de irregularidades, el cual nosotros queremos decir que no es así, que tenemos pruebas suficientes como para mostrar o como para que ellos puedan ver que no se ha cometido ningún acto en contra del municipio. En tu caso, vos trabajaste seis años y el argumento de tu despido, ¿cuál es? Yo trabajé seis años como enfermera del interior y ellos argumentan que se adulteraron unos documentos. Quiero dejar en claro que esto viene por un pedido expreso que yo le realizo al secretario de Salud, el señor Marcos Trípodi, desde el año 2016 del cambio de funciones del interior por una cuestión de que yo estoy terminando mi licenciatura en enfermería y quería terminar mis estudios, en lo cual el lugar donde estaba me imposibilitaba una manera de finalizar con mis estudios. Se le hace un pedido expreso en el 2016 al secretario de Salud, el cual se solidariza de una manera con lo que me estaba pasando, pero no me contesta ni a favor ni en contra y yo sigo prestando mis actividades en la unidad sanitaria de Bahía San Blas. Lo cual vuelvo a pedir expresamente nuevos pedidos que se hacen todo por escrito y en este momento el municipio dice o argumenta que ellos no tienen ningún pedido de parte mía. Bueno, eso se verá en la justicia, ¿no? Ahora nosotros estamos en una etapa, como ya le digo, de contención administrativa, así que estamos esperando a la respuesta de la asesoría legal de parte del municipio. Bueno, ahora nos encontramos con Marcos. Él tenía un contrato con el municipio, pero su situación es diferente. Ahora nos va a contar. Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, yo estaba contratado hace dos años y a mí me echaron prácticamente por persecución política. Yo milité y vengo militando desde joven y por diferentes temas. Yo me he cruzado con el intendente y todo y bueno, prácticamente por eso no me quieren renomar el contrato. Yo le pregunté a mi jefe por qué no me renomaron el contrato y ellos me dijeron por qué no me senté a hablar con ellos. ¿Hace cuánto que trabajás en el municipio? Y en el municipio entré como monotributista y en el año 2016 me contrataron, así que dos años de contrato y un año y medio de monotributista. ¿Y qué situación nos podés contar también, imagino, que has vivido en el momento laboral, o sea, cuando estás trabajando? Y bueno, lo mío, ya todo el mundo se ha enterado, porque el intendente también salió a hablar en la radio, que encontraron un inspector, yo me ejerzo en el área de inspección general. Lo han encontrado en el cajero automático y todo, iniciaron el procedimiento, está perfecto, pone en el área del trabajo, no se puede, yo lo firmé, todo perfecto. Pero después fue simplemente porque soy yo, no es porque otro, porque hay mucha gente que va en el cajero en horario de trabajo y a ninguno le hizo nada. ¿Vos eras el que estuvo en la Comodoro Rivadavia, que llegó ese patrullero, que vos se despliega en el cajero ese día? No, ella es mi compañera, a mi compañera la golpeó una persona y mi jefe prácticamente con el intendente no hicieron nada para defenderla y nada, el tipo hoy por hoy está libre en la calle, pasa, se nos ríe, así que no, no hicieron prácticamente nada. Y es más, nos enteramos que ellos denunciaron a mi compañera como que ella lo maltrató a él, salieron en contra de ella. ¡Suscríbete al canal!